Termina el día y empieza este 8 de marzo. Muchas mujeres están terminando recién su jornada para que todo esté dispuesto para mañana para sus familias. Sin lugar a duda tenemos miles de temas las mujeres y la lista es larga, pero hoy día probablemente lo que apremia en los hogares de millones de ellas es el empleo. Y creo que ese debe ser nuestro foco, cómo hacemos que a las mujeres se les ampare, se les cuide, se les proteja, se generen las oportunidades para que pueda trabajar, para que pueda emprender, para que el Estado la acompañe. Y el empleo femenino sin lugar a duda es hoy día la prioridad, al menos para mí. Y quiero decirles que mi compromiso es completo con las mujeres, nunca más sin nosotras. Un abrazo, un beso y a trabajar. Que por Dios que somos relevantes las mujeres en nuestras comunidades, en nuestras familias, el país y el mundo. Feliz día a todas en donde estén, en cada rincón de Chile.